Y pronto el muelle Cobb-Hark será demolido para comenzar su reconstrucción. Hoy una grúa y otros equipos llegaron al muelle. Las cuadrillas de reconstrucción están preparando para derribar el muelle que fue dañado por el huracán Harvey y que tuvo que cerrar en el 2018. El nuevo muelle incluirá más estaciones de pesca, zonas de sombra e iluminación para la pesca nocturna. Se espera que el proyecto, que tiene un precio de 7.5 millones de dólares, esté terminado para el mes de septiembre.